Muchas gracias Priscila, ¿qué tal? Muy buenos días. Para el día de hoy todavía se esperan un ambiente muy caliente, 42 grados la temperatura máxima. Ya por la noche esperamos pocas nubes y todavía caluroso con 31 grados. Esto es un avance del pronóstico del tiempo, los detalles más adelante los esperamos. Gracias compañeros y lo que se va a ocupar el día de hoy es ponerse mucho bloqueador y tomar mucha agua porque mire usted la temperatura que nos espera. Jack Enley, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Priscila, muchas gracias. Pues todavía se presenta muy caluroso el ambiente, 42 grados. Ya por la noche pues pocas nubes y 31 grados todavía caluroso para que se hidrate bien y tome sus precauciones. Exactamente y a la gente también le interesa saber qué nos espera para el resto de la semana que más adelante nos estarás compartiendo. Así es, quédese con nosotros aquí en Telediario, hay mucho más para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Importante destacar las condiciones de escasas nubes en la gran parte del país y si hablamos de condiciones de lluvia, el día de mañana, domingo, entre la tarde y noche se espera un sistema frontal. Este llega generando lluvias y chubascos durante los próximos días, sobre todo en nuestra región. Así que por lo pronto vámonos de lleno con la información para esta tarde en Monterrey. 41 grados, un ambiente muy caluroso, sobre todo soleado. Y ya por la noche esperamos 30 grados y algunas nubes para concluir esta jornada. ¿Qué nos espera en los próximos días? Vamos a echarle un vistazo. Como ven en pantalla, como les venía comentando, el sistema frontal que se viene mañana estará generando lluvias, sobre todo este domingo, lunes, y se alarga hasta el martes y miércoles. Es 34 grados la temperatura para este domingo. No es tan caluroso como el fin de semana, pero todavía se mantiene caliente también para el domingo, lunes, 34, 33 para el martes, 34 y 33 también para este próximo miércoles y jueves para que lo tome en consideración. Hay que hidratarse bien y sobre todo cuidarse de esos rayos solares. No está de más usar ese bloqueador. Para el resto de Nuevo León destaca el cielo soleado de 41 a 43 grados la temperatura máxima. También domina el ambiente caluroso para estos puntos. Destacando Galeana, que es un poco menos caluroso, 33 grados la temperatura. Para Linares, cielo parcialmente soleado y también muy caluroso, 40 grados para este próximo sábado. Y ya a partir del domingo inician las precipitaciones, 38 para el domingo, 33 para el lunes. Y 32 grados para este martes. Y en cuanto a la fase lunar, les recuerdo que estábamos en una luna llena y la próxima es una hermosa luna menguante. Y entra este próximo domingo, 22 de mayo, a las 13 con 43 minutos. Hasta aquí el reporte y los detalles del tiempo. Que sigan teniendo una excelente tarde.